hola charpas a cómo va se ha hecho un nuevo mundo warhammer 40.000 battle sector necron este es un nuevo dlc que ha salido del warhammer 40.000 battle sector hace poquito en abril 2022 que vamos a poderlo disfrutar un ratito aquí to junto en el canal gracias a los chicos de liserin ldd así que de verdad muchas gracias y me contó un poquito que es lo que trae este nuevo dlc de warhammer 40.000 dice los necrones llevan 60 millones de años durmiendo en sus tumbas y ahora han llegado a battle sector el dlc de la facción de los necrones incorpora 14 nuevas unidades a warhammer 40.000 battle sector con mecánica de juego armas y habilidades únicas para dar gloria al regreso del imperio de los necrones tío así como digo es un nuevo dlc del warhammer 40.000 que subimos hace un tempito al canal y como digo lo acabo de instalar la comoda prim la amada nueva campaña de suprimación planetaria y aquí está podemos seleccionar a los necrones que están aquí porque estos son los necrones los podemos seleccionar tenemos los ángeles sangrientos que parece a mí que los que los que teníamos los tiranidos de los necrones y como digo lo vamos a poner aquí todos juntos en el canal dice supremacía planetaria y se llevará a cabo tu última resistencia en este planeta la dominación absoluta el único camino de supervivencia en supremacía planetaria controla a una de las tres facciones conflicto por la conquista del planeta y se establece tu base toma control de los recursos y elimina a tus enemigos para conseguir la victoria necesitará hacer avanzar a tu fuerza a través del mapa y tendrás que destruir los territorios a base de las facciones enemigas los recursos estratégicos y te proporcionarán bonos únicos que te ayudarán a mantener tu dominio sólo perderá si no eres capaz de defender tu base de los ataques enemigos mientras tengas una unidad viva puedes continuar luchando y azotar a este planeta con la totalidad de tu ira así que del tirón le configurarán dificultad mayor momento enemigo la unidad proporciona cobertura estándar enemiga dificultad estándar estándar alta regular sí mismo tiempo ya está como digo esto más de contacto total de este nuevo dlc necron y decir que se me ha olvidado como si jugaba tío es normal tengo que jugar y dar cobertura a muchísimos juegos tío y es normal que se me olviden las cosas es totalmente comprensible y no pasa nada tío ya está a ver esto empieza ya o no puede empezar ya o está cargando a ver a veces los tiempos de carga de algunos juegos de no todos pues se ralentiza un poco pero también tiene que ver con mi ordenador mi ordenador está un poco ya mayor así que si hay alguien por ahí que me quiera hacer una pequeña donación un ordenador nuevo y una gráfica nueva pues oye es más que bienvenidos a lo que te digo a presión escape para continuar o sea espacio para continuar bien la cámara se movía con wcd la rueda del ratón destructor maldicida pistolas desintegradas míticas cegadora de gauss cegadora de gauss y blister gauss inmortales inmortales joder blaster gauss bueno entonces que tenemos que hacer tenemos que expandirnos hacia allí puede continuar continuar tienes objetivos dice elimina a todos los enemigos y cuáles son los enemigos porque todos estos somos nosotros los enemigos de coño están no los veo como no estoy en ese campamento destructor maldicida vamos a ir moviendo no es que para seleccionar las unidades como era a ver con clic derecho con clic izquierdo en progreso en progreso y las unidades enemigas tienen que estar por aquí pero claro vamos a abrirnos un poco ahí en hilera en hilera tío bueno podemos mover hasta aquí ya estamos todos movidos estamos a punto de movimiento ahora tenemos a punto de movimiento esto no se puede mover este es el líder que está en retaguardia va a acabar turno punto de acción no ha gastado vigilancia y confirmar los enemigos vienen por ahí creo creo que sí presiona el cambio dos veces para qué ni idea pero nosotros nos toca mover vámonos venga la avanzadilla o para adelante vamos a ver vamos a ver clic izquierdo seleccionar clic derecho o sea clic derecho clic izquierdo seleccionar clic derecho soltar y el líder de dónde coño está objetivo 80 tenemos que meter el pueblo este clic izquierdo clic derecho que no se puede mover por lo menos aquí pero ya no me puedo mover más no todos los puntos de acción gastados acaba el turno vigilancia y confirmar yo no veo enemigos tío que estamos avanzando un montón seguimos avanzando a tope tío ya está pa'lante esto es pa'lante tío venga avanzad vosotros vais a rastrear esta zona a la parte de la derecha vosotros aquí pa'lante aquí el líder se va a ir con ellos ya está vosotros veis a los enemigos me lo decís porque yo no veo ninguno eh vigilancia y confirmar ahí están ya vienen tío ya vienen more incoming hostia que disparan a distancia los hijos de la gran puta a ver esa avanzadilla tío que haga algo turno de directo sensorista mierda como disparan tío que fuerte a ver presiona espacio para volver a bloquear la cámara a ver me lo están matando tío se van a cagar en la gana se mueve un poco con muchas unidades tío es que son todos estos contra este grupito tío nos hemos enviado a morir tío eso no me mola eh uno de la de esto velocidad normal me siguen disparando a velocidad normal me toca ya a mí porque os vaya a cagar cabrones vamos por ello por ello y reventarlo venga ponernos aquí en retroguardia vamos todos juntos y vosotros seguid investigando por aquí están dos flancos ya está vamos por aquí podemos atacar o no podemos atacar podemos atacar en el serio no podemos atacar por qué no podemos atacar nos van a fusilar otra vez es que no puedo atacar es que no puedo hacer nada me lesionó el arma pero no llega hasta aquí están demasiado lejos no tienen que alcance nada vigilancia y confirmar ya está tío me van a reventar me van a reventar tío no disparan desde lejos mal asunto encima llegan voladores ahora ahora se están defendiendo coño adeptos soro soritas soro soro rita me los han matado pobrecito muchisimo mira como corren avanzan muchisimo no puedo hacer nada de momento cohesión de ejército no puedo hacer nada lo que puedo hacer es esperar me lo están reventando no me puedo mover no puedo hacer nada tío me siento host de puta pero atacar coño no tenéis alcance para atacar no pueden atacar joder esto que es quitas coño traslocación dimensional marca de cazador desintegrador sinóptico es que no pueden tío no pueden hacer nada moveros coño y a melee tío moveros a melee ya está moveros a melee va por culo moveros a melee a melee venga dispara ahora ahora si puede disparar ¿no? ¿no puede disparar? ¿por qué? ¿por qué no atacan? no entiendo por qué no atacan tío ahora aventar los coños a todos ¿pero sigue atacando? ¿por qué no atacan tío? están ahí todos quietecitos tío no entiendo por qué no atacan y están esperando órdenes pero no atacan tío váyatela a ver hacemos así hacemos así y ya está la verdad que este nuevo DLC necron del warhammer 40.000 tiene pinta de estar muy guapo así que de verdad muchas gracias a los chicos de liseric ltd pues gracias a ellos los he podido disfrutar un ratito con que sea todos juntos en el canal ya no sé lo que habrá parecido si queréis abajo en los comentarios pero bueno las vamos a dejar por aquí muchas gracias de verdad por estar ahí espero que os haya gustado dadle a like suscribiros y no olvides comentar a mi Vamos a ver